Se oye el rumor de un pregonal 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 Y con esa hierba, se cansa un fe Y con esa hierba, se cansa un fe Y con esa hierba, se cansa un fe Y yo le traigo el venideré, para el que no ve Y con esa hierba, se cansa un fe Y yo le traigo mi camino, para tu destino Y con esa hierba, se cansa un fe Y yo quiero que bailes conmigo, en la discópeca del libro Y con esa hierba, se cansa un fe Y yo le canto a las mujeres Arriba las mujeres ¿Dónde quieres sentir ese ritmo? La rumba vive, sí señores Si con esa hierba se casó Oye yo vine de San Juan, Puerto Rico, Cali, Colombia Si con esa hierba se casó Para poderles cantar con mucho sabor Si con esa hierba se casó Señores que viva la rumba buena y el tambor Si con esa hierba se casó